Los barandales del puente Luz extremece y cuando paso Morena mía, dame un abrazo Dame tu mano, morena Para subir al tranvía Que está cayendo la nieve fría Si está cayendo que caiga Asómate a tu ventana Chinita mía, dueña de mi alma Por debajo de aquel puente Corre el agua y nacen flores Chinita mía, de mis amores De todas a ti te quiero De las demás no hago caso Chinita mía, dame un abrazo De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero De las demás a ninguna Chinita mía, luz de la luna Dame tu mano, morena Dame tu mano, morena Para subir a tu nido No duerma sola, duerme conmigo Ya con esta me despido Entre perfumes y azare Que aquí se acaban los baratales De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero De todas a ti te quiero Te quiero